Querido joven, soy un amigo suyo, soy Luis José Rueda, el nuevo arzobispo de Bogotá. Hoy quiero llegar hasta usted, hasta su corazón, para invitarlo, invitarlo a un nuevo ritmo. Usted dirá, ¿de qué se trata? Es un ritmo con Cristo Jesús, es un ritmo de vida, es un ritmo de alegría, es un ritmo donde lo necesitamos a usted, porque el ritmo de la iglesia con los jóvenes es distinto. El ritmo de la iglesia con usted joven tiene alegría, tiene sonrisa, tiene sabiduría, tiene energía. Lo invito, acérquese a su parroquia, víncúlese al plan de evangelización de la Arquidiócesis de Bogotá, pongámonos en ese nuevo ritmo, le va a gustar. Caminando juntos, encontraremos muchas experiencias con Cristo Jesús y como iglesia. Caminando juntos, encontraremos muchas experiencias con Cristo Jesús y como iglesia.